hola hola bienvenido bienvenida a otro tutorial más de ovdivi soy oscar vietma de ovdivi.com y en este tutorial te voy a enseñar a diseñar este menú con el generador de temas de divi este menú consiste que al hacer scroll se reducirá el tamaño de los elementos de esta sección encabezado es decir cuando me desplazo hacia abajo el logotipo se reduce la tipografía de este menú cambia un tamaño más pequeño la llamada a la acción también se reduce y además se rellena con un color de fondo como lo puedes ver aquí y a la sección que contiene todos estos elementos se le agrega una sombra no sé si le alcanzas a ver pero aquí tiene una sombra que hace que se resalte más esta sección del menú este menú ya lo tenía pensado realizar desde hace mucho tiempo pero me estaba esperando porque nick el fundador de elegant teams hace semanas comentó que lanzarían una nueva característica llamada divi sticky así que quería esperar esa actualización porque igual se podían hacer cosas como estas por defecto con el team builder pero ya esperé mucho me desesperé y mejor de una vez me adelanto con este tutorial de todas formas aprenderás más trucos que te serán de ayuda en tus proyectos con divi por cierto este menú es completamente responsive y la llamada de acción es decir este botón se coloca dentro del menú hamburguesa en tabletas y móviles tal y como lo puedes ver aquí ya viste el menú en escritorio sale así la composición del menú es a tres columnas donde tenemos el logotipo las opciones del menú y la llamada a la acción pero en móvil cambia a menú hamburguesa y la llamada a la acción se introduce dentro del menú hamburguesa como lo puedes ver en este ejemplo y además se adapta correctamente a cualquier resolución de pantalla también si te das cuenta en este detalle de que al abrir el menú hamburguesa el icono de menú se reemplaza por una equis y la verdad esto es muy sencillo pero realmente ayuda a mejorar la experiencia de usuario así que hay mucho por aprender en este tutorial vamos a ello aquí ya tengo lista mi página donde voy a realizar este ejercicio solamente lo que he hecho fue importarme un layout de la biblioteca de divi y por defecto tengo este menú que es el menú que se hace desde el personalizador de temas y si has trabajado con divi sabrás que este menú ya hace ese efecto de scroll es decir ese efecto de reducción de tamaño al hacer scroll ya viste también lo hace pero aquí con este menú estamos muy limitados y nosotros queremos hacer otro tipo de composición que nos las va a dar el divi team builder así que para eso tenemos que irnos primero al escritorio yo lo abriré en una nueva pestaña para no cerrar esta página porque aquí voy a ir viendo los cambios genial aquí tengo el escritorio nos dirigimos a divi generador de temas y aquí vamos a agregar un encabezado global le damos construir encabezado global se nos carga el divi builder y empezamos a construir desde cero y aquí vamos a insertar una fila de tres columnas voy a buscar esta fila esta fila que es más grande o más ancha la columna de en medio escogemos esta fila voy a cerrar por ahora esta ventana no quiero insertar ningún módulo y lo que haré por ahora va a ser quitarle el relleno superior e inferior a la sección entro a los ajustes de la fila nos vamos a diseño tamaño y aquí voy a activar el uso de canalón de ancho para ponerlo en uno y le voy a dar igualar las alturas de las columnas la anchura máxima le voy a poner 100% y acá abajo en la anchura también 100% voy a irme a separación y aquí en relleno vamos a quitarle los rellenos también a esta fila genial y aceptamos cambios de esta manera ya tengo la fila a ancho completo y la sección también a ancho completo en la primer columna vamos a insertar un módulo imagen este módulo va a servir para nuestro logotipo buscamos el módulo imagen lo insertamos muy bien y desde aquí podemos escoger el logo del sitio genial aquí ya lo tengo cargado recuerda que para que te aparezca aquí lo debiste cargar antes desde los ajustes o la configuración del tema divi muy bien o si no la otra también es cargarlo manualmente desde aquí escoges tu imagen aquí no lo tengo no sé dónde está mira aquí lo tengo y le puedes dar subir imagen pero en esta ocasión como ya lo he cargado desde los ajustes de divi pues lo cargo desde el logo del sitio de forma dinámica muy bien y recuerda colocarle un enlace como ejemplo yo le pondré nada más la almohadilla o hashtag numeral como le quieras decir para representar el enlace excelente ahora nos vamos a diseño y voy a abrir tamaño y aquí buscamos la opción de altura aquí la tenemos y yo le voy a poner una altura de 45 px en escritorio obviamente esto va a depender de tu logotipo pero para este logotipo considero que está bien 45 px voy a activar este celular para meterme a tabletas y en tabletas le voy a poner 40 px y en teléfono que sea 35 px muy bien regreso al escritorio vamos a aceptar cambios y vamos a entrar a los ajustes de la sección que se representa en color azul entramos a los ajustes nos vamos a diseño separación y aquí vamos a cambiarle en relleno anteriormente le pusimos cero pero creo que le debemos poner un relleno superior y base también izquierda y derecha vamos a empezar con el superior le ponemos tal vez 15 px para que tenga un espacio acá arriba y no esté pegado nuestro logotipo al borde muy bien lo mismo para base no se ve la base pero aquí ya tenemos un espacio genial y en derecha y izquierda vamos a ponerle unos 40 px perfecto muy bien así ya tenemos un espacio de separación aquí excelente vamos a entrar a tableta y aquí en tableta vamos a dejarle 15 en base y superior y izquierda y izquierda y derecha le ponemos 30 px en izquierda y derecha y en teléfono vamos a ponerle en izquierda y derecha 20 px excelente vamos a aceptar cambios y vamos a guardar cambios antes de agregar las opciones del menú tenemos que generarnos nuestro menú desde apariencia temas para eso voy a cerrar el team builder y aquí voy a guardar cambios siempre es importante que guardes cambios una vez guardado los cambios ya se va a reflejar acá en la parte frontal lo que vamos haciendo vamos a actualizar o refrescar la página y aquí tenemos solamente tenemos el logotipo pero ahorita vamos a agregar los demás elementos bien voy a regresar a esta pestaña y aquí nos tenemos que ir a apariencia menús y aquí tenemos el menú principal voy a utilizar este mismo y voy a asignarle unas páginas solamente como ejemplo voy a agregar enlaces personalizados obviamente no tengo páginas pero si tú ya tienes tus páginas pues las agregas desde aquí yo solamente para el ejemplo enlaces personalizados vamos a ponerle una almohadilla y esta va a ser la de bueno ya tenemos inicio esta que sea nosotros añadir al menú agrego otra que sea tienda nada más como ejemplo esta servicios clientes blog y contacto muy bien vamos a guardar el menú bueno aquí se lo asignas al menú principal y le das guardar menú genial ya tenemos nuestro menú generado ahora regresamos nuevamente al generador de temas entramos al encabezado global le damos editar y ahora en la columna de en medio vamos a agregar un nuevo módulo y este módulo será el de menú el de menú buscamos menú aquí lo tenemos y aquí escogemos el menú que queremos asignarle en este caso es el principal genial genial recuerda que desde aquí también puedes agregar el logotipo pero para este tipo de composición no nos iba a servir agregar el logotipo de aquí porque porque nosotros queremos el menú centrado y el logotipo en la parte izquierda y una llamada a la acción en la parte derecha entonces haciéndolo con o cargando el logotipo desde aquí no nos iba a servir por eso he agregado un módulo imagen para cargar el logotipo y aquí en medio solamente vamos a asignar el menú sin ningún logotipo y aquí en elementos también lo dejamos por defecto lo que me interesa aquí es darle estilos a este menú para eso nos vamos a diseño y aquí vamos a abrir texto del menú y aquí vamos a escoger una fuente voy a buscar la fuente jibo o jebo h-e-e-b-o la selecciono genial la voy a dejar en regular y el color le voy a poner que sea el 333 que es un gris perfecto el tamaño del texto le voy a poner que sea de 17px para que esté un poco grandecito o grandecita y se vea el cambio de tamaño cuando hagamos scroll genial vamos a entrar a tabletas y aquí le voy a poner que sea 16, 100, teléfono tal vez 14 perfecto regreso al escritorio tenemos que centrar horizontalmente estas opciones para eso subimos acá y aquí entramos a diseño y aquí en estilos vamos a ponerle centrado genial de esta manera vamos a aceptar cambios y vamos a guardar cambios si refresco la página en la parte frontal vamos a ver que ya nos va a aparecer nuestro menú mira aquí lo tenemos aunque falta que lo centremos verticalmente ahorita en un momento te voy a enseñar como hacerlo porque con divi no se puede por defecto pero yo te voy a enseñar un truquito con ccc para que centres las cosas de manera vertical muy fácil por ahora vamos a continuar con esta columna donde irá la llamada a la acción vamos a regresar al generador de temas y aquí en el tercer módulo módulo perdón en la tercera columna vamos a agregar un módulo y este módulo será el módulo botón aquí lo tengo y aquí como ejemplo nada más le voy a poner presupuesto presupuesto muy bien y recuerda colocar el enlace a la llamada de acción puede ser dinámico puedes elegir una entrada, una página o cualquier enlace dinámico de estas opciones pero como ejemplo ya sabes que yo confío en mi almohadilla o numeral o hashtag genial ahora si me voy a diseño me voy a alineación y aquí en alineación del botón le voy a poner a la derecha para que se pegue acá en la parte derecha genial y nos vamos a botón y aquí en botón vamos a activar usa estilos personalizados para el botón el tamaño del texto del botón vamos a ponerle 14px muy bien el color del texto le voy a poner un color naranja si quieres te lo dicto es el ff8e60 ff8e60 muy bien y voy a activar ese puntero para ponerle un color en flotar en flotar va a ser el color blanco ahora no se ve pero ya le cambiaremos el color de fondo para que se vea entonces en escritorio quedó este naranja y en flotar o over quedó el color blanco genial vámonos al background en el estado normal vamos a dejar este estilo del botón es decir nada más con el contorno y la tipografía en naranja bien pero en flotar vamos a activar este puntero y le damos flotar o over aquí si vamos a ponerle el color naranja que es el mismo que le pusimos acá arriba en escritorio solamente lo voy a copiar es el ff8e60 y aquí en flotar se lo vamos a colocar muy bien entonces en escritorio quedó con este estilo el botón y en over ya se nos cambia al color naranja vamos a continuar aquí en borde el color del borde también que sea el color naranja genial voy a regresar aquí al escritorio para ir viendo los cambios en su estado normal entonces el color del borde es naranja perfecto y al pasar el botón perdón al pasar el cursor también se nos rellena con un background color naranja continuamos en radio de frontera yo le voy a poner 100 100px para que sea redondo genial y el espacio entre letras vamos a ponerle dos para separar un poquito las letras excelente la fuente también voy a elegir la jibo perfecto y que sea regular o tal vez que sea negritas a ver la voy a dejar en negrita y le voy a activar la doble T para poner en altas o en mayúsculas la tipografía muy bien estas opciones del icono las voy a dejar por defecto y también esto y voy a abrir separación y aquí en separación le voy a poner un relleno superior y base de 12px perfecto en superior y en base genial en izquierda y derecha le ponemos unos 30px en izquierda y en derecha excelente ahora nuestro botón ya luce mejor se ve muy bien la verdad y vamos a aceptar cambios y guardar cambios vamos a revisar acá en la parte frontal para ver cómo va nuestro menú voy a refrescar la página genial ya va quedando nuestra composición ya tenemos el logotipo en la parte izquierda nuestro menú centrado horizontalmente y la llamada a la acción que es este botón aunque solamente tenemos un detalle que corregir y es centrar este menú de manera vertical es decir este menú está muy pegado a la parte superior y debe estar como más o menos a esta altura para que se vea centrado y se vea alineado con estos elementos entonces para eso en la descripción del video te dejo el enlace a esta entrada que es la entrada de este tutorial y aquí vas a encontrar este primer fragmento de código este primer fragmento de código es para centrar los elementos que se encuentren dentro de la fila o sección de manera vertical entonces copiamos este fragmento lo puedes seleccionar y copiar pero ahora ya te la ha puesto más fácil solamente le das aquí copiar y ya lo copió genial nos vamos al generador de temas y aquí vamos a entrar a los ajustes de la fila entramos a los ajustes de la fila nos vamos avanzado CSS personalizado y aquí en elemento principal pegamos estas líneas de código y de esta manera ya le estamos diciendo que nos alinee tanto horizontal como verticalmente los elementos que se encuentren dentro de esta fila que son estas columnas muy bien vamos a aceptar cambios y vamos a guardar cambios para revisar nuevamente en la parte frontal aquí ya me viene a la parte frontal y otra cosa otra cosa que nos va a corregir ese código es que si hago más pequeña la ventana llega un cierto punto que nos cambia responsive pero todas las columnas agarran toda la fila completa ya viste el logotipo que está en esta columna o en esta primer columna agarra todo el ancho entonces hay un salto de línea y el menú hamburguesa nos sale aquí abajo en una segunda columna y después nos sale en una tercera fila o si en una tercera línea o fila nos sale la llamada a la acción que es este botón y eso como que no está bien ¿verdad? entonces con este código también nos coloca todo en una misma línea vamos a refrescar la página para que veas que no te estoy mintiendo voy a refrescar y pon atención en este menú genial ahora sí ya está centrado verticalmente ya se ve mucho mejor y si hago más pequeña la ventana ya todo se coloca en una misma línea perfecto aunque todavía vamos a ajustar este menú hamburguesa este botón lo vamos a meter aquí adentro y este icono lo vamos a pegar del lado derecho ya verás cómo vamos a hacer eso bien antes de trabajar en responsive vamos a fijar nuestro menú en la parte superior ¿para qué? para que al hacer scroll se mantenga fijo en esta parte superior entonces para eso nos vamos al generador de temas y aquí voy a regresar a la vista de escritorio y voy a entrar a los ajustes de la sección nos vamos avanzado nos vamos aquí donde dice puesto y aquí vamos a escoger una posición fixed o fija genial la ubicación la dejamos así tal cual está muy bien el índice Z vamos a ponerle 999 para que esté por encima de todo muy bien voy a aceptar cambios y voy a guardar cambios nos vamos a la parte frontal y si ahora refrescamos esta sección ya se debe mantener fija vamos a hacer la prueba si hago scroll ya se queda fija genial aquí se nos presenta otro detallito y es que al dejar fija esta sección del menú el menú se superpone sobre la sección de abajo y eso en realidad no se ve muy bien que digamos entonces para solucionar eso aquí en el blog en el artículo de este tutorial tienes otro fragmento de código este fragmento lo vas a encontrar aquí aquí dice fragmento jQuery para no superponer el menú fijo sobre la sección este fragmento es de Elegant Teams ellos me lo han proporcionado entonces desde aquí lo podemos copiar regresamos al generador de temas y aquí me voy a ir a la vista Webfriend y acá abajo del menú voy a agregar un nuevo módulo este módulo que sea el de código y aquí dentro voy a abrir unas etiquetas script abrimos y cerramos script genial y dentro vamos a pegar ese código que es para no superponer el menú fijo ahorita vas a ver la diferencia vamos a aceptar cambios y antes de guardar cambios vámonos a los ajustes de esta sección nos vamos avanzado id y clases de CSS y aquí en clases CSS tenemos que poner un nombre de clase le vamos a poner sección guión menú pero porque este nombre de clase ah porque este nombre de clase es el que yo le he colocado a este código voy a entrar nuevamente a los ajustes del módulo del módulo código y aquí vas a ver que dice sección menú sección guión menú que es la clase para que funcione este código muy bien entonces se la colocas aquí a la sección le pones sección guión menú aceptamos cambios y guardamos cambios nos vamos a la parte frontal y vamos a refrescar la página y notarás la diferencia genial ahora si ya tenemos el espacio y ya no se superpone excelente y si hago scroll se mantiene fija esta sección muy bien ahora si se viene la parte más interesante y es hacer que los elementos se reduzcan cuando hagamos scroll para eso vamonos a la entrada y acá abajo tenemos otro fragmento de código este fragmento va a ser o lo que hará este fragmento es agregarle una nueva clase y esa clase tendrá otros estilos que vamos a colocar entonces lo único que tienes que hacer es copiar este fragmento de código este fragmento que dice reducir los elementos de la sección menú al hacer scroll lo copias desde aquí bien fácil nos vamos al generador de temas entramos nuevamente a este módulo de código y acá abajo lo vamos a pegar lo podemos incrustar aquí mismo acá adentro pero yo voy a abrir otras etiquetas script para ser un poco más ordenado uy aquí me equivoqué le puse y en lugar de t muy bien ya lo corregí y aquí dentro pegamos ese fragmento de código genial este fragmento también usa la clase sección menú la misma clase que estamos usando acá sección guión menú perfecto así que no hace falta colocar otro nombre de clase solamente es con esta y lo que estamos diciéndole aquí es que al hacer scroll scroll top de 80px es decir cuando nos desplacemos 80px a la sección menú es decir a esta sección a esta sección que tiene la clase sección menú se le va a agregar otra nueva clase y esta clase será sección guión menú guión scroll perfecto entonces aceptamos cambios pero esa clase sección guión menú guión scroll debe tener otros estilos para eso regresamos a la entrada bajamos y aquí tenemos los estilos que debe contener como puedes ver aquí dice sección guión menú scroll y todas vienen con esa sección guión menú scroll con ese nombre de clase entonces lo que tienes que hacer es copiarnos este css te copias este css regresas al generador de temas y aquí entramos a los ajustes de la página nos vamos avanzado css personalizado y aquí pegamos el fragmento de código y ya no hace falta hacer nada más aquí solamente guardas cambios guardamos cambios y si nos vamos a la parte frontal y refresco y si hacemos scroll notarás que todo se reduce el logotipo se reduce la tipografía cambia un tamaño más pequeño el botón se le agrega un background de relleno a la sección se le agrega la sombra y todo funciona excelente la verdad se ve muy bien y solamente copiaste y pegaste pero vámonos al generador de temas para que te explique que estamos haciendo en este código css primero con el código script gquery que pegamos anteriormente le estamos diciendo que al hacer scroll se le agregue una nueva clase esa nueva clase es sección guión menú scroll y aquí estamos declarando todos los estilos para sección guión menú scroll por ejemplo aquí le estamos diciendo que a sección guión menú scroll se le agregue una sombra o cuando esté activa esta clase se le ponga una sombra que el padding de la sección se reduzca a 10px en la parte de arriba y en la parte de abajo que tenga una transición para que haga un efecto suave y no se vea tan brusco el cambio muy bien aquí le estamos diciendo que la imagen el height de la imagen se reduzca a 40px es decir la altura de la imagen se reduzca a 40px igual tiene una transición para que el cambio sea suave este lia es de las opciones del menú la fuente le estamos diciendo que cuando hagamos scroll se ponga 16px aunque aquí le puedes poner 14 si quieres que sea más pequeña al hacer scroll aquí le cambias a 14 mira vamos a guardar cambios para que veas el ejemplo guardamos cambios ahora le he puesto una font size de 14px si refrescamos aquí la tipografía ahora ahora se encuentra a 16px pero si ahora reduzco ahora está a 14px ya viste ahora es más pequeña aunque es demasiado pequeña por eso yo lo he dejado en 16 que consideré que era la mejor opción lo regreso a 16px aquí el botón le estamos diciendo que al hacer scroll el color de fondo sea naranja aunque aquí lo puedes cambiar mira desde aquí haces clic y eliges otro color el que tú quieras la verdad si tu diseño tiene otros colores que es lo más probable desde aquí cambias el código hexadecimal este es para el color de fondo y color es para el color de la tipografía aquí le estamos diciendo que cambia a blanco que el padding top o relleno superior sea de 10px y el inferior de 10px si recuerdas cuando editamos el módulo del botón le pusimos que sea de 12px arriba y abajo pero al hacer scroll lo estamos reduciendo a 10px desde aquí cambias esos valores y este último fragmento es para darle estilos al botón principal o a la llamada de acción que irá dentro del menú hamburguesa en responsive ya verás más adelante por ahora vamos a guardar nuevamente cambios por cualquier cosa vámonos a la parte frontal voy a refrescar esta página y te voy a mostrar cómo se ve hasta este momento en responsive si hacemos más pequeña la ventana se va viendo bien y aquí ya cambió en esta medida debemos ocultar esta columna que contiene esta llamada a la acción y aquí dentro debemos colocar este menú de presupuesto ¿cómo le vamos a hacer? bien fácil mira vamos a regresar al generador de temas primero vamos a ocultar esta columna para que solo nos muestren responsive la columna que contiene el logotipo y la columna que contiene estas opciones para eso aquí en el generador de temas vamos a aceptar cambios aquí vamos a entrar a los ajustes de la fila y aquí vamos a entrar a los ajustes de la tercera columna que es la que contiene nuestro nuestro botón de llamada a la acción aquí nos vamos avanzado nos vamos a visibilidad y aquí vamos a activar teléfono y tableta para que se desactive en estas resoluciones ahora guardamos cambios regresamos a la parte frontal y vamos a refrescar esta página voy a darle inspeccionar elemento para ver la la vista desde aquí como si fuera un móvil genial entonces aquí va bien y hasta llegar a una vista tablet ya se nos oculta esta columna que contiene este botón de llamada a la acción genial hasta aquí todo bien ahora debemos alinear a la derecha este icono de menú burguesa para que nos salga de este lado hasta aquí pegado al borde derecho y al abrirlo estas opciones nos deben salir a ancho completo a anchura completa eso como lo haremos bien fácil yo ya he realizado ese trabajo por ti si nos vamos aquí a la entrada bajamos y aquí tenemos otros estilos que dice estilos CSS para algunos ajustes en el menú móvil aquí ya he hecho toda esa configuración solamente copias copiamos regresamos al generador de temas vamos a aceptar cambios aquí también aquí entramos a los ajustes de la página nos vamos avanzado CSS personalizado y hasta acá abajo vamos a pegar estos estilos de ajustes para responsive genial vamos a guardar cambios muy bien regresamos aquí a la parte frontal voy a refrescar aquí nada más y ahora ya verás que todo se compone ya viste ahora sí el menú hamburguesa nos sale del lado derecho ahora sí hago clic cuando se mantiene abierto nos sale la X ya viste y nos aparecen las opciones anchura completa muy bien todo va excelente y funciona perfectamente por último solamente nos falta agregar la llamada de acción dentro de este menú para eso va a ser bien bien fácil ¿por qué? porque aquí los estilos yo ya he declarado ahora sí que esos estilos aquí los tienes y solamente debemos copiarnos esta clase que dice btn-principal mira vamos a copiarla y ahora vamos a aceptar cambios aquí voy a cerrar este generador de temas y nos vamos a apariencia menús lo voy a abrir en una nueva pestaña para no cerrar esta y aquí en menús vamos a agregar un enlace personalizado obviamente aquí vas a poner tu enlace tu enlace de llamada a la acción yo pongo almohadilla como ejemplo y aquí voy a escribirle presupuesto presupuesto muy bien le doy a añadir al menú y lo dejo hasta acá abajo genial ahora si lo despliego necesito colocarle el nombre de clase aquí pero por defecto no vienen entonces para activar una clase o el campo para insertar una clase acá arriba despliegas opciones de pantalla y aquí buscas clase CSS activas esta casilla genial y ahora si dice clase CSS y aquí ponemos el nombre de clase ¿cuál es el nombre de clase de este menú? pues es btn-principal guardamos el menú genial y si ahora vamos a la parte frontal y refrescamos la página y si abro el menú hamburguesa aquí tenemos nuestro botón nuestra llamada a la acción también está dentro de este menú excelente entonces en móvil se coloca dentro el botón pero de 980 hacia arriba es decir de tabletas hacia arriba se coloca aquí muy bien y aquí tampoco se ve presupuesto es decir el menú que le hemos insertado acá también está oculto de 980 hacia arriba de 980 pixeles hacia arriba está oculto y solo se muestra aquí cuando está de 980 hacia abajo contrario a este que este se muestra de 980 hacia arriba y de 980 hacia abajo se oculta perfecto y si quieres cambiar los estilos de este botón pues aquí en el generador de temas vámonos nuevamente a editar tienes que entrar a los ajustes de la página recuerda en CSS personalizado desde estos puntitos ajustes de la página avanzado CSS personalizado y hasta acá abajo tenemos los estilos para el botón principal como puedes ver aquí dice color que es el color de la tipografía el border color que es el color del borde el background que es el color de fondo el borde radius que tiene 100px para que sean redondos los bordes pero tú le puedes poner 2, 0 si quieres que sea cuadrado tu botón no hay ningún problema tiene un letter spacing para darle una separación entre letras y se vea más bonito tiene un text transform para que sean mayúsculas la tipografía aunque tú puedes borrar esta línea y ya se queda en minúsculas o como escribas tu botón y aquí tiene unos paddings desde aquí puedes personalizar todo eso esto déjalo por defecto porque estos son los márgenes para darle separación al botón y se vea estéticamente mejor solamente modifica esto si quieres modificar el botón entonces lo que más común se modifica o lo que es más probable que modifiques pues es el color de la tipografía el color del borde y el color de fondo también el borde radius que es para darle el borde redondeado al botón también desde aquí lo modificas muy bien y aquí tengo unos comentarios que aquí dice cambiar icono hamburguesa a X cuando está abierto con este fragmentito de código solamente estamos reemplazando el menú hamburguesa a una X cuando se encuentra abierto con este justific content que dice aquí estamos alineando el menú hamburguesa a la derecha en móviles y con esto estamos haciendo más grande a ver dónde está el menú hamburguesa nada más te lo comento para que sepas qué es lo que hicimos es decir toda esta cajita la estamos haciendo más ancha con todo este fragmento de código y el menú hamburguesa lo estamos alineando a la derecha con este otro fragmento y el icono de X lo estamos mostrando con este otro fragmentito bien fácil la verdad y con este fragmentito estamos ocultando de 980 hacia arriba estamos ocultando la clase btn principal que es la clase que le hemos puesto al botón presupuesto aquí por eso esta es la clave para que no se muestre de 980 hacia arriba este botón y solo se muestre de 980 hacia abajo ya viste aquí no hace falta mostrarlo ¿por qué? porque aquí estamos mostrando este y así de fácil es modificar los estilos para este menú perfecto creo que con eso ya hemos acabado ah por cierto si quieres cambiar el color eso lo haces desde el módulo menú a ver nos vamos al generador de temas voy a aceptar cambios aquí entramos a los ajustes del módulo menú nos vamos a diseño y aquí en enlaces al menú desplegable cambias los colores por ejemplo bueno aquí es para el menú desplegable yo no voy a cambiar esto solamente quiero cambiar el icono es aquí desde aquí dice color del icono del menú de hamburguesas le voy a poner el 333 nada más genial acepto cambios guardo cambios voy a cerrar aquí a ver abandonar página muy bien y voy a refrescar esta página para que veas el cambio de color de este menú hamburguesa y de la X también vas a ver ahora nos sale nuestro gris perfecto y ya tú como más calma puedes editar todo lo de acá adentro ya sabes cómo desde los ajustes del módulo diseño enlaces al menú desplegable y desde aquí cambias todos los colores muy bien genial voy a salirme de aquí y voy a abrir esta página en una pestaña o ventana incógnito para que se vea mucho mejor y no nos salga la barra de admin que nos aparece en la parte superior perfecto ahora sí si hago scroll nuestro menú funciona muy bien se ve excelente y es completamente responsive y se adapta correctamente que es lo mejor ya viste excelente ¿a poco no? genial hasta aquí hemos terminado con este tutorial espero ya haya sido de tu agrado yo sé que este ejercicio te será útil en tus proyectos porque es algo que me han pedido mucho y aquí lo tienes gratis para el canal de youtube así que no dejes de apoyarme porfa regálame un me gusta suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita de abajo del video para que no te pierdas ningún próximo tutorial también comenta más abajo que te ha parecido este tutorial por otra parte también mencionarte que la semana anterior he subido un nuevo video exclusivo o tutorial exclusivo a la academia y ha sido para crear un bonito menú hamburguesa a pantalla completa mira desde aquí podemos entrar a la demo y rápidamente te muestro que hemos hecho si hago clic en este menú hamburguesa se nos despliega esta ventana tipo pop up y aquí tenemos las opciones del menú como inicio nosotros paquetes blog y contacto y aquí tenemos para que nos llamen insertamos el correo electrónico la dirección y el horario y de igual forma insertamos unas redes sociales la ventaja de esto es que tú puedes diseñar lo que tú quieras porque esto lo hicimos a partir de una sección y a través de una funcionalidad jQuery hemos agregado esta funcionalidad y la verdad es un bonito menú hamburguesa y sobre todo aparte de bonito es funcional se adapta correctamente a cualquier resolución de pantalla y lo puedes usar en cualquiera de tus proyectos la verdad que es un excelente menú a mí me gustó mucho y espero te animes a suscribirte a los tutoriales exclusivos porque así me vas a estar apoyando tanto a mí como al canal para que yo siga creando más contenido gratuito y obviamente también de pago así que ya sabes si quieres suscribirte a los tutoriales exclusivos en la descripción del video te dejo el enlace y con solo 6 dólares al mes tendrás acceso a este y muchos más tutoriales exclusivos genial saludos y te espero en un próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!